El 6 de abril de 1987, David, de 14 años, salió de casa para dirigirse a la Galería de Arte La Mesón, donde exponía una de sus pinturas. No se volvió a saber nada más de él. El principal sospechoso de la desaparición del niño pintor era Rudolf Eschmann, conocido como El Suizo, un testimonio crucial provino de una camarera de pisos del hotel, quien vinculó a Eschmann con el caso. Según ella, El Suizo tenía varias fotografías de niños de entre 12 y 14 años en su habitación, fotografiaba a menores en la calle y tenía una servilleta con la inscripción David Guerrero Guevara en su mesita. Eschmann confesó a la camarera que obtenía las direcciones de los niños que fotografiaba para enviarles las fotografías que tomaba en la calle, un comportamiento corroborado como recurrente por la policía. El caso se reabrió hace cinco años, cuando Gema Calderón encontró en el buzón de su casa un dibujo que David le regaló cuando eran compañeros de clase. El dibujo se había convertido en una pista de la desaparición de David y misteriosamente volvió a sus manos.